El espectáculo de cabaret, la Click Noel, inaugura la Navidad en Edimburgo. Dirigido por Bernie Ditte, el espectáculo aguarda una vorágine de actuaciones. Enfundada en un mono negro con transparencias, Ditte llena con su presencia el escenario. La artista define al espectáculo como uno de variedades que celebra la vida, del que nadie sale indiferente. Hemos reunido a los mejores artistas de todo el mundo y los hemos juntado para una noche gloriosa de entretenimiento para adultos. Ditte vivió el circo desde su infancia en Alemania y ahora se dedica a recorrer el mundo, junto a un elenco de lo más variopinto. Formado por acróbatas, malabaristas, bailarines, magos y tragafuegos. Así, uno de los números más inquietantes lo protagoniza Heather Holiday y consiste en tragar sables de diversas formas y apagar antorchas con la boca. La sensualidad es la línea argumental de esta función que se completa con el número final del acróbata Stephen Williams, quien, sujetado por dos cintas, se suspende en el aire al tiempo que se sumerge en una bañera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!